Voces Transparentes, el podcast de la Contraloría General de la República. Voces Transparentes, un espacio para informar de manera sencilla y directa a la ciudadanía. La explicación breve de diversos temas que a usted le interesan. Voces Transparentes, el podcast de la Contraloría General de la República. Presenta la tercera temporada de este espacio, dedicado a acercar al ciudadano hacia temas de interés que le faciliten conocer, involucrarse y participar de diversos temas de interés nacional que se relacionan con su calidad de vida cotidianamente. En esta nueva temporada, conversaremos sobre la gestión pública de las nuevas autoridades municipales, recién electas por los ciudadanos de todas las municipalidades del país, desde los alcaldes y alcaldesas, vicealcaldes y vicealcaldesas, y regidores y regidoras, quienes tienen la misión desde mayo pasado de gestionar proyectos y programas a un pavor de la ciudadanía de cada cantón. Ahondaremos en temas que son relevantes para comprender, desde un lenguaje sencillo, claro y comprensible para todos nuestros oyentes, el quehacer municipal desde una mirada ciudadana. Daremos entonces un vistazo general de las municipalidades en la actual coyuntura, dado el contexto social, político, económico y sus principales retos. Hablaremos de los presupuestos municipales como herramienta vital de planificación estratégica, del sistema de compras públicas del sector municipal y de la importancia del control interno en las municipalidades. Cada vez es más relevante también conocer el régimen sancionatorio, denuncias y responsabilidades éticas de las nuevas autoridades del sector municipal. Y en los últimos dos episodios de la temporada, analizaremos el índice de servicios de gestión municipal como herramienta para la mejora continua y los sistemas de información de la Contraloría General de la República que permiten acceso a información pública para el ciudadano, la rendición de cuentas y la transparencia. Hola, ¿cómo están hoy? Esperamos que muy bien. En este séptimo episodio del podcast Voces Transparentes, episodio final de esta temporada sobre la gestión pública eficaz en las nuevas autoridades municipales, hablaremos sobre el acceso a información pública desde la Contraloría General de la República de cara al ciudadano, la rendición de cuentas y la transparencia. Le doy la bienvenida hoy a Carlos Morales Castro, nuestro invitado de hoy para cerrar esta temporada con un importante mensaje. La importancia de la rendición de cuentas, el acceso a información pública y la transparencia en la gestión pública. Carlos es gerente del área de seguimiento para la mejora pública, encargada de gestionar el seguimiento y atención del cumplimiento de las disposiciones de los informes de la Contraloría. Es economista de profesión, posee una maestría en evaluación de programas y proyectos de desarrollo de la Universidad de Costa Rica, labora en la Contraloría desde el año 2011 y se ha desempeñado como funcionario asesor en distintas áreas de fiscalización. Buenos días, Carlos. Un placer compartir con ustedes temas tan importantes. Sin duda hablar de rendición de cuentas y de acceso a la información pública y transparencia en la gestión pública nos conlleva a conversar sobre pilares fundamentales para una gobernanza efectiva y democrática y más aún en un contexto de transformación digital tan fuerte y de cambio de nuevas autoridades municipales. Muy bien. Bueno, vamos a empezar por abordar un aspecto muy importante, que es la relevancia del acceso a información pública, este proceso que llamamos rendición de cuentas y la transparencia como principio fundamental en la actual coyuntura, tanto en los gobiernos locales como en las instituciones públicas en general. ¿Cuál es esa visión que tiene don Carlos Ores? Existen tres grandes elementos en los cuales la rendición de cuentas y la transparencia tienen un impacto fundamental. El primero, el fortalecimiento de la democracia. La participación ciudadana se convierte en un elemento esencial para la gestión pública y con ello el fortalecimiento de esta democracia. La confianza institucional es un eje esencial, digamos, dentro de estos elementos. El segundo es la prevención de la corrupción. No podemos obviar que la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información se convierten en un eje esencial de prevención de corrupción. Y esta transformación que estamos viviendo, tanto disruptiva con diferentes accesos de la información y demás, se acerca muchísimo a ser herramientas para prevenir la corrupción. Y por último, un tema que me parece que es esencial, que es la toma de decisiones con datos. Y esto se convierte, al final de cuentas, en eficiencia y efectividad en la gestión pública. Es decir, en mejores servicios para los ciudadanos y para las personas que reciben cada servicio en las comunidades y demás. Por ello, la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información tiene una importancia significativa en la consolidación de una democracia a nivel país. A nivel país y a nivel local. Hablamos de los gobiernos locales, entonces trasladamos esa experiencia que es deseable para el gobierno nacional a los gobiernos locales. Eso a mí me parece que es como un triángulo virtuoso, cuando uno puede ofrecerle al ciudadano acceso a información pública que promueve la rendición de cuentas y la transparencia. Parece que pareciera que esos tres tienen que caminar juntos, que de ninguna manera podrían ser elementos separados o no estar entre sí relacionados para ese proceso efectivo que usted habla, Carlos. Desde la Contraloría nos hemos esforzado por generar sistemas de información pública. Estos son sistemas que están disponibles 24-7, que el ciudadano puede entrar a una plataforma digital desde el teléfono celular, desde su computadora. Y todos estos sistemas se encuentran puestos a disposición del ciudadano desde la página web de la Contraloría, que aquí me gustaría que quede claro cuál es, es www.cgr.go.cr. Y estos sistemas son sobre muy distintos temas. ¿Y por qué es importante? Se trata de información que la Contraloría tiene y al poner en la disposición del ciudadano lo convierte a él también en un Contralor de alguna manera. Puede tener información disponible para hacer su proceso de rendición de cuentas de transparencia, de acceso a información pública hacia las autoridades que ejercen algún tipo de poder, servicios de bienes y servicios que le brindan al ciudadano. Estos sistemas son amigables para su búsqueda de información y para navegación. Les cuento algunos. Los presupuestos públicos, ahí está la información de su cantón de los proyectos, los programas, la contratación administrativa, los contratos que hay en su municipalidad. Hay información municipal de desempeño de las autoridades, informes de fiscalización, normativa de consulta, el cumplimiento de disposiciones, que es justamente en el área en el que usted dirige. Y todo esto tiene un afán de trascender nuestro rol y lograr aportar valor público en nuestra gestión. Bueno, ese valor público es un concepto que de pronto no es tan simple para el ciudadano. ¿Qué es ese concepto? ¿Qué es el concepto de valor público? ¿En qué lo podemos ver los funcionarios públicos y los ciudadanos? El valor público es complejo porque es muy integral, ¿verdad? Tiene distintas esferas. Podemos hablar de una esfera económica y ahí estamos relacionando directamente cuáles son esas acciones que reciben las personas, ¿verdad? Desde una perspectiva muy económica, ¿verdad? Esas transacciones de servicios y demás. Pero hay dos ejes que me parecen que son fundamentales cuando hacemos la vinculancia entre acceso a la información, por ejemplo, todos los sistemas que acabas de mencionar, con el valor público. Y es el eje institucional, el valor institucional, ese valor público que genera la institución, siendo eficiente, siendo innovadora, transformando la prestación de los servicios públicos. Y eso para mí es esencial cuando hablamos de esa fiscalización que puede hacer cada persona. Recientemente estaba viendo un documento que nos decía que ha evolucionado la participación ciudadana. Y esa evolución que ha tenido la participación ciudadana también se refleja en el acceso a la información. Las personas tienen más datos para poder fiscalizar y para poder ejercer ese control dentro de la ciudadanía. ¿Cómo se transforma en valor público? Yo creo que eso es como el eje. Cuando las personas reciben mejores y más cantidad de servicios públicos y logra satisfacer su necesidad pública, eso es valor público. Sin seguir a los elementos más teóricos, es recibir un servicio de calidad y atender esas necesidades públicas. Y estamos hablando a nivel general, no un grupo de personas, sino toda la ciudadanía. Ahí es donde podemos trascender ese valor público. Y es el otro eje que quería reconocer, que es el eje social del valor público. Ese eje elemental, cómo las personas logran percibir sus servicios. Y sin duda para mí eso es elemental. Pero también hay dos ejes que no quiero obviar dentro del valor público, que es el eje ético y moral. Y eso es importantísimo. Cuando tenemos acceso a la información y tenemos buena rendición de cuentas, tenemos sistemas que nos permiten ver los presupuestos, cómo están cumpliendo las disposiciones y demás, estamos fortaleciendo ese valor ético y moral de los funcionarios y de las personas que ejercen todos los días y que ejercemos todos los días como funcionarios públicos. Creo que es un eje esencial, no quería obviarlo, porque está alineado también con el tema de cómo percibimos nosotros los servicios y cómo percibimos la institucionalidad. Estamos en la era de la información, estamos en la era de la transformación digital. Creo que todos los ciudadanos tienen, sin temor a equivocarme, un teléfono celular en la mano y poder acceder a esa información. Por ejemplo, la sociedad tiene una app que también se puede acceder desde la página web. Estamos hablando entonces de muchos canales a través de los cuales el ciudadano puede para buscar ese proceso de rendición de cuentas de sus autoridades puede buscar la información. Recuerdo una oportunidad en la que nos encontrábamos en un ejercicio de rendición de cuentas muy interesante hace muchísimo tiempo y los ciudadanos llegaban y preguntaban un montón de información que nosotros les decíamos venga para instalarle la app o venga para decirle dónde está el dato en la página web y el dato llegaba al punto en el caso de las municipalidades de que venía cuáles calles iban a ser arregladas con el presupuesto de ese año y recuerdo las autoridades municipales exponiendo que es que tenían planificada esa actividad y tenían planificados y los recursos y un ciudadano de una organización de la sociedad civil verificó in situ y no estaba el presupuesto o sea nunca se había el presupuestado. Se podría imaginar usted la que pasó en ese momento ¿verdad? Ya la Contraloría dijo disculpen haber venido a hacer un incendio lo que ocurre es que nosotros no sabíamos que usted le decía al ciudadano que esa obra estaba presupuestada y en ese momento nos aclararon las autoridades que estaba para presupuestarse un presupuesto extraordinario. Acceder a la información pública tiene esa virtud. Usted es parte activa del proceso de control ciudadano. Carlos, ¿cómo la Contraloría General desde sus funciones de control superior externo porque nosotros no estamos en la municipalidad dentro de la municipalidad eso puede lucir un poquito lejano al ciudadano cuando uno habla de control externo pero ¿cómo puede ayudarse a construir una efectiva rendición de cuentas y una participación ciudadana y que todo este proceso permita mejorar en general la institucionalidad pública y fortalecer esos pilares de la democracia costarricense que tanto apreciamos los ciudadanos de este país? Es importante destacar el rol de la Contraloría en este sistema de pesos y contrapesos. No es un rol tan típico digamos es un rol particular en funciones de control y de fiscalización y eso yo creo que nos aleja un poco a veces de la ciudadanía desde cierta perspectiva. Sin embargo hay tres elementos que reconozco que se ha venido trabajando fuertemente a nivel institucional. El primero el fortalecimiento del sistema de control interno eso que mencionabas ahora de tener buenos datos de fortalecer el sistema de control parece esencial y la Contraloría ha tenido un rol elemental. Muchísimos son los informes y las disposiciones orientadas a fortalecer el sistema de control a mejorar la calidad de la información. No podemos tener una buena rendición de cuentas si la información con la que cuento no es de calidad y eso es fundamental en el trabajo que ha realizado la Contraloría durante muchísimos años. El segundo eje que destaco es el impulso a la transformación digital. Tenemos años de estar impulsando con opiniones y sugestiones y distintos índices de gestión. ¿Cuál es esa transformación que tienen las organizaciones? No podemos quedar en un sector público un poco anticuado versus una dinámica social que se está cambiando que tenemos apps que tenemos transformación digital todos los días inteligencia artificial acceso a distinta información y eso para nosotros como Contraloría ha sido un eje fundamental. Hay una opinión y sugestión que salió hace hace algunos años que ya planteaba algunos temas de las organizaciones hacia dónde tenemos que ir trabajando cómo trabajar esa cultura y esa transformación y por último la evolución interna de nuestros procesos. Nosotros también nos hemos transformado ahora presentamos de manera mucho más asequible información cada producto nuestro los informes están en la página algunos por su relevancia y demás tienen boletines particulares también tenemos otros canales de acceso a la información tenemos una denuncia ciudadana que también nos permite tener un acceso directo y eso nos acerca muchísimo a la ciudadanía creo que la Contraloría también a lo interno se transforma y no sólo de manera discursiva sino que se ha ido transformando a lo largo del tiempo estas bases de datos que mencionan de presupuesto de compras públicas sistemas relacionados con seguimiento a la gestión los índices de cumplimiento también que generan información muy rica de las organizaciones se están convirtiendo en un eje fundamental para nosotros Muy bien para concluir este episodio y esta temporada Carlos me gustaría que nos dieras un mensaje final para decirle a este sector y a estas nuevas autoridades y a esta ciudadanía Bueno agradecerte la invitación y segundo el sector municipal y todo el sector público tienen que considerar que la transparencia y la rendición de cuentas no sólo son ideales aspiracionales sino que son herramientas esenciales para construir una mejor sociedad una Costa Rica mucho más democrática más justa y en este periodo tan disruptivo y de cambios donde los gobiernos locales están cambiando también sus liderazgos creo que existe una oportunidad única para establecer estándares más altos de apertura y de responsabilidad mejores niveles de rendición de cuentas mejorar la eficiencia en los servicios y por supuesto prevenir la corrupción Magnífico Bueno nuestro agradecimiento a ustedes nuestra audiencia por acompañarnos a través de esta serie de siete episodios a conocer en detalle y en lenguaje sencillo sobre la gestión pública desde las municipalidades de nuestro país Muchas gracias por su compañía y los esperamos de nuevo en Voces Transparentes el podcast de la Contraloría General de la República de Costa Rica Esto fue Voces Transparentes el podcast de la Contraloría Video sin audio o No 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 Gracias por ver el video.